¡Suscríbete al canal! Vagando por seis autopistas cortadas En medio de siete bosques callados Perdido en las costas de negros océanos Subía diez mil millas hasta un campo santo Llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Me han dicho que has vuelto por fin a tu casa Que oíste en tu viaje por tierras lejanas El preludio del miedo La última ola al final de los tiempos Tambores sonando en la línea de fuego Y tantos susurros que no escucha nadie Oí carcajadas y llantos de hambre La triste canción del poeta en la calle La voz de un payaso cubierto de sangre Y llegará, 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 llegará La tormenta que anuncia el cielo Si llegará, llegará, llegará La tormenta que anuncia el cielo